Y todo lo que tenga que ver con las grasas. ¿Qué tan contraproducente puede ser comer grasa de noche? Bueno, todo depende de la dieta y cómo está estructurada tu dieta. Ese es uno. Gracias. Otra es que no es recomendable comer minutos antes de irse a la cama porque necesitamos que nuestro sistema digestivo trabaje. Y aparte para que no tengamos malestares estomacales cuando uno se va a dormir. Pero también vamos a ver el tema del cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es la hormona del estrés. No dormimos bien, no dormimos nuestras horas completas. O sea, debemos dormir de largo mínimo 7, 8 horas. ¿Mínimo? Todos los días, como mínimo. Hay personas que duermen un poquito más. Ah, sí. Otros lecheros. Sí. Pero hay personas que no duermen, no descansan bien y encima están con la preocupación, están con el estrés del tráfico, con las noticias y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Elevamos nuestro cortisol y lo que nos da es ansiedad. Ansiedad. Y aparte que eso también ayuda a aumentar el volumen del abdomen cuando tenemos el cortisol alto. Entonces, yo le recomendaría al oyente que quizá maneje el tema del estrés porque posiblemente sea eso lo que le da la ansiedad para comer grasa en la noche. Exacto, el tema de la ansiedad. ¿Y qué se tiene? Entonces, ¿qué comer y qué tendrías que comer en la noche? Como repito, depende cómo está estructurada la dieta. O que dice haga que se cosa la boca, que se cosa la boca. Pero. No, pero en general, pues, en general. Nada que sea tan pesado, por ejemplo, un plato de frijoles, por ejemplo, en la noche, o una pachamanca, ¿no? O de repente un tallarines rojo calentado en la noche. Qué mala. No recomiendo. Eres mala. Ni pollo de abraza, sí, soy mala. Después me quieren cuando se ven en el espejo. Tu corazón es oscuro, es oscuro tu corazón.